Durante miles de años el Ártico había permanecido inalterable, pero la quema masiva de combustibles fósiles ha encendido la mecha del calentamiento global. Siempre me había cautivado ese mundo fronterizo, inhóspito, indomable, y ahora contemplaba esos paisajes sin fin que son las estepas de hielo marino, un universo imponente que también esconde un equilibrio de extrema fragilidad. Nos adentramos en el Ice Fjord de Ilulisat, uno de los termómetros planetarios mejores para visualizar el cambio climático. Tenemos una vista aérea del frente del glaciar, cómo va retrocediendo a lo largo de los años, en 1902 estaba aquí, en 2001 aquí, 100 años, y en un periodo de solo tres años, del 2001 al 2004 ha retrocedido hasta aquí. Junto con Fujifilm y las cámaras serie X he viajado cuatro veces a la zona ártica, para trabajar en el mayor desafío del futuro de la historia de la humanidad, el calentamiento global, el fenómeno climático que configurará el mundo del futuro. Para ser testigo de la evidencia de la transformación medioambiental, he visitado los glaciares de Islandia y la zona de Disco Bay en el oeste de Groenlandia. Estamos en el punto exacto en el que en 1925 se tomó una fotografía del glaciar Skaftafell, y ahora vamos a hacer otra fotografía para comprobar el retroceso del glaciar. Islandia es la primera trinchera del calentamiento global en la zona. Con el deshielo disminuye el peso de sus glaciares y la tierra emerge poco a poco. Los geólogos temen que pueda aumentar la actividad volcánica como en la última de glaciación. Son paisajes de hielo formados en una época inmemorial, que como cápsulas del tiempo caminan silenciosamente hacia el desvanecimiento, allá en los límites de lo visible, una atmósfera en la cual se intercambia el sosiego y la tensión de la transformación. La continua desaparición del hielo marino está desactivando el gigantesco termostato planetario que es el Ártico. Muy pronto, en los próximos años, ya no habrá más hielo en los veranos del polo norte. Los científicos calculan una subida del nivel del mar de 2 metros por cada grado de aumento en la temperatura. Esto tendrá efectos devastadores en las pobladas zonas litorales. Frenar el proceso de calentamiento global exige una transformación radical en la manera de producir, consumir y distribuir la energía. Un profundo cambio de mentalidad. 2 grados centígrados, 2 grados de diferencia respecto a la temperatura preindustrial, es la que separa la tierra del punto de no retorno. Tres, 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 Tres Gracias por ver el video.